Música 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 y la gloria y el abrazo delante de ti y el abrazo delante de ti Señor y el abrazo delante de ti papá y el abrazo delante de ti Señor amado y el abrazo delante de tu presencia venimos esta tarde Señor amado y el abrazo delante de tu presencia venimos esta tarde Señor amado y el abrazo delante de ti Señor amado y el abrazo delante de ti Señor amado Oh Dios, ayudo, gracias Y en este lugar de tu gloria Y en este lugar de tu gloria, papá Y en este lugar de tu gloria 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mueve placer en tu corazón, en tu pueblo. El poder de tus palabras, Padre. Mueve tu mano, vayas en tu mano. Mueve tu mano y vayas en tu mano. Mueve tu mano, vayas en tu mano. Padre, pereza a tu mano, vayas en tu mano. Mueve tu mano y vayas en tu mano. Vaya por tu pueblo, Padre. Vaya este lugar de tu gracia. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios amado, mueve tu mano de mis hijos. Lleves tu mano poderosa para mi torde, en este puesto a tu pueblo, Padre glorioso por el poder de tu palabra, Padre. Lleves tu mano poderosa para mi torde, en este puesto a tu pueblo, Padre glorioso por el poder de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios amado, entonces le doy respaldo en la poventura. Que roba tu pueblo bajo tus alas, papito lindo. Que roba tu pueblo bajo tus alas, Padre Santo. Que roba tu pueblo bajo tus alas, papito lindo. Que roba tu pueblo bajo tus alas, papito lindo. Que roba tu pueblo bajo tus alas, papito lindo. Me llevo gracia, Dios. Pedimos gracias a Dios mío Pedimos gracias delante de tus ojos 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 el poder de tu santo fin, aquí estábamos, oh Dios de los cielos, en tu mano poderosa, Padre, mueve tu mano de misericordia a la vida del cielo, siéntanos de tu gloria, luego Dios amado, recándate tu gloria, se va a pasar por la paz de Dios. Levantate por la paz de Dios, Padre amado, glorificada por tu gloria, levántate por la paz de Dios, Padre, guárdanos, levántate por la paz de Dios, papito, grito, guárdanos en el hueco de tu mano poderosa, Padre, guárdanos en el hueco de tu mano poderosa, levántate por la paz de Dios, Señor, quédate tu pueblo, clamando misericordia a Dios tu mano, quédate tu pueblo, Padre humillado, delante de tu presencia, oh Dios, porque reconoce, levántate por la paz de Dios, no te somos nada, Padre bendito, sin usted somos nada, rey de Dios, que reconoce, para que reconoce, tranquilo, para que seas tú guardándolo. Lo de tu presencia, guardándolo en el hueco de tu mano poderosa, rodeándote en tu gloria, amado, que reconoce, ¡Llénanos de tu presencia, Dios mío! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 la vida se fue papá la vida se fue Dios Padre Santo oh Santo mi hermano Daniel mi hermano Ángel Castan mi hermano Mario Irán oh Dios mío oh Dios mío danos el respaldo danos el respaldo y la cobertura llévalo de tu gloria llévalo de tu mano poderosa llévalo de tu mano poderosa papá mi hermano mi hermoso mi vida me crego que ranta mi ser llévalo de tu gloria Necesitamos más de tu presencia Necesitamos más de tu presencia Necesitamos más de tu presencia Necesitamos más de tu presencia, Dios Y en este lugar de tu gloria Y en este lugar de tu gloria, papito rico Y en este lugar de tu gloria, Padre Santa, ahora Y en este lugar de tu gloria, papito rico Y en este lugar de tu gloria, Padre Santa, ahora Y en este lugar de tu gloria, papito rico Ahora, Señor de los cielos Ahora, Cristo bendito de la gloria Ahora, Padre, mi hermano de los heridos, papá Clamo por el cielo, Padre, llevándole tu mano de poder Llevándole tu mano de gloria, papá En esta hora poderosa, Dios mío Mi hermana Lorena, Padre Santa, ahora Mi hermana Lorena, mi hermano Herber González, papito linda Ahora, papá Ahora, Padre Santa, ahora, Señor de los cielos Ahora, Cristo bendito de la gloria, precioso Ahora, Cristo precioso de la gloria Ahora, Cristo precioso de los cielos Ahora, Cristo precioso de la gloria Danos el respaldo y la cobertura, papá Danos el respaldo y la cobertura, Señor amado Padre bendito de la gloria, Padre bendita Dios mío, siervo, la vida de mi hermano Jesús Oh, Padre bendito, glorifíese Mirándole tu mano de gloria ия ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mira pues dice el rey, mira cuando que mirai pues en mi pueblo dice el rey, mirai solamente clamando hijo dice el rey, porque mirai la tristeza de mi corazón dice el rey también, mirai porque mirai dice el rey, clamando pues dice el rey, clamando por aquel dice el rey, mirai clamando por aquel, porque para que este modo lo lleve, mirai pues dice el rey, clamando por aquel testimonio, mirai que aquellos que no creen, pues dice el rey, mirai que hago lo que yo hago, te digo pues dice el rey, mirai solamente clamando, pues dice el rey, mirai porque va pues dice el rey, mirai esto ya pasará, dice el rey, mirai hijo dice el rey, pero hay momentos que llega la angustia en mi corazón, verdad? Hay momentos que llega la tristeza, hijo dice el rey, mirai que lo muestran solo, te digo pues tu Dios está contigo, dice el rey, victoria grande, viene yo voy a vivir, dice el rey, victoria grande, hijo dice el rey, mirai porque va pues dice el rey, nada queda mirar, dice el rey, bajo tierra pues dice el rey, mirai solamente clamando y esforzando, pues dice el rey, mirai dice el rey, además por el que está, nada queda mirar, dice el rey, mirai porque yo los juro, yo los juro, te digo pues dice el rey, mirai porque mira esto, ahora lloran, ahora clavan, ahora dicen señor, tengo misericordia, mira pues dice el rey, solamente clamando hijo dice el rey, porque mira bueno, yo vengo Coolista, dice el rey, Y hasta la planta de tus pies, ¿verdad? Porque mira, hay la dolencia, la dolencia, ¿verdad? Pero es necesario, Señor, estar aquí, ¿verdad? Es necesario buscar tus locos, Señor. Es necesario seguir avanzando en medio de la prueba, en medio del dolor, ¿verdad? No va a subirse en realidad, solamente clamando, hijo, dice rey, porque yo pongo parte en medio de la tormenta, yo pongo parte en medio de la prueba, hijo, dice rey, mira, solamente un poquito más y el día de venir, venga, dice rey, mira, no temas ni desmayes, dice rey, porque tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas, dice rey, mira, porque así te tengo yo, así, dice rey, así te tengo, mira, como una perra preciosa, dice rey, mira, así te tengo en mis manos, dice rey, y así te arrullo, mira, como una gallina ruida, sus polluelos hijos, dice rey, mira, cuantas noches hemos gemido y hemos llorado, cuantas veces verdad hemos gemido, cuantas veces verdad hemos gemido, cuantas veces verdad en serio no hemos levantado las manos, y hemos dicho que aquí, señores mías, me a mi que estás, y los decimos dicen rey, mira, un poquito más y el día de venir, dice rey, mira, y si no tarda la vida, solamente clamándome, dice rey, clamando ayer, dice rey, mira, clamando, hijo, dice rey, mira, porque en la batalla van a resfiar, hijo, dice rey, mira, el otro no está contento con lo que estás haciendo, dice rey, porque el otro así te quería tener, mira, hijo, dice rey, pero tu Dios te ha levantado, dice rey, mira, para testimonio vivo, pues, dice rey, mira, porque nunca pensaste estar en este lugar, dice rey, mira, nunca pensaste haber venido aquí, mira, pues, dice rey, mira, pero yo asunto tú, dice rey, que tu Dios te tiene en este lugar, mira, solamente clamando y esforzando, después dijo, dice rey, porque mira, pues, dice rey, grandes cosas que he hecho en tu vida, dice rey, mira, porque si no fuera por la misericordia de tu Dios, donde estuviera, verdad, que esto, dice rey, mira, solamente clamando, hijo, dice rey, reprendiendo la debilidad, reprendiendo la fe, reprendiendo el desánimo, dice rey, porque el otro va a poner desánimo para detenerte, hijo, dice rey, pero reprendiéndolo, pues, y afirmándose cada día más, dice rey, porque la fuerza no la da el hombre, la da tu Dios, mira, pues, dice rey, tu Dios te da la fuerza y la fortaleza, cuando ya no tienes, pues, hijo, dice rey, solamente clamando, pueblo, dice rey, pueblo, pueblo, dice rey, buscan primeramente las cosas de arriba, dice rey, y buscan las cosas de arriba, y lo demás vendrán a la cruza, pueblo, dice rey, porque cuántos miras están salgados, pero no de mí, cuántos están salgados, pero no de mí, y cargados del mundo, cargados de tantas cosas, verdad, y cuantos dicen, y por qué, y por qué a mí, y por qué esto, y por qué lo hago, examínate, pueblo, dice rey, examínate, dice rey, porque vengo por una iglesia sin manchas y sin arrugas, dice rey, porque no todos volarán, pues, dice rey, no todos volarán, pueblo, dice rey, mirá, solamente clamando, porque su nombre está escrito en el libro de la vida, dice rey, porque si no te hayas escrito en ese libro de la vida, mira, dice rey, vas a ser echado al agua de fuego, pues, dice rey, mirá, porque no te quieres afirmar, pueblo, dice rey, porque mirá, pues, cuántos han dicho llenar, de ese glorifico no se han quedado aquí, y no quieren, pues, dice rey, trabajar, y no quieren darle libertad al espíritu, dice rey, pero desde ya les digo que los nadones no tienen parte, y el reino de los ciegos fue, dice rey, mirá, y los nadones no tienen parte, en los ciegos fue, dice rey, porque no se puede poner una luz debajo de una almohada, dice rey, mirá, solamente clamando, pueblo, dice rey, y despojándose fue de todo lo que anda atacando, pueblo, dice rey, mirá, porque no permiten que me chice de rango de tu vida, dice rey, porque los afanes de esta tierra están consumiendo mi pueblo, dice rey, mirá, y mi pueblo, porque cómo quiere que se hable, dice rey, les hago por los vientos, les hago por las tapas, dice rey, mirá, y aún les estoy hablando, pero no quieren afirmarse, dice rey, mirá, porque solo se han quedado aquí, dice rey, y de aquí ya no quieren pasar, dice rey, mirá, y de aquí ya no quieren pasar, porque la calle es grande, la que anda, dice rey, pero no cargados de mi espíritu, sino de las cosas materiales, dice rey, y de las cosas que están en este mundo, dice rey, solamente clamando, dice rey, porque hay de aquellos que les entregué los talentos, los enterraron, dice rey, en aquel día les diré apartados, llenías sobre que más tarde no los conozco, dice rey, y de aquí ya no quieren pasar, y de aquí ya no quieren pasar, dice rey, será el tujir de dientes, dice rey, mirá, solamente clamando, pueblo, y hay de aquí, dice rey, pueblo, que sigues escondiendo los talentos, dice rey, porque ven, y que estaré, candelero, dice rey, mirá, ven, y que estaré, candelero, dice rey, porque mirá, pues no quieren servir, dice rey, solamente quieren estar así, dice rey, solamente clamando, pueblo, dice rey, oh Dios, te damos la gloria, Padre amado, te damos la honra, te damos el olor, te damos la majestad, la alabanza y la adoración, gracias Padre, gracias mismo, seguimos ahí, que viva iglesia, y a su nombre, que vuelvas el Señor, bendito sea el Señor de la gloria, que bendiga ese pueblo, que están conectando, en las redes sociales, y a su nombre, poder en la sangre de Jesucristo, vamos a la palabra del Señor, primero desde Salonicense, en capítulo 4, sean todos mis hermanos, bienvenidos, mis hermanas, amén, el pueblo que ha estado, hermano, con todo el ayuno, desde la mañana, mañana seguimos, amén, mañana seguimos, el ayuno, ya saben, apagarse, nada está el comienzo, ahí el trabajo, mañana estamos, en bendición, también, hasta donde Dios, nos ayude, hermanito, poder en la sangre de Jesús, si lo miran, caer desmayado, que no se preocupe, póngale mano, mamá, primero desde Salonicense, capítulo 4, amén, iglesia del Señor, hoy es día de doctrina, hermanos, amados, bíblica, bendito sea Jesucristo, Dios bendiga ese hermoso pueblo, que estén las redes sociales, hermanos, bendito sea el Cristo, la gloria, la iglesia está a punto de volar, vamos a meditar, bajo ese tema, la iglesia de Cristo, está a punto de volar, primero desde Salonicense, capítulo 4, verso 16, y dice, amén, iglesia del Señor, poder en la sangre de Cristo, Dios bendiga ese pueblo, hermanos, oh gloria al Cordero, lo que está sucediendo, a nosotros, nos tienen que alegrar, que están cumpliendo las señales, 16 y 17, leemos la palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor, en el aire, y así estaremos, siempre con el Señor, tome su asiento, en esta tarde, hermanos, que bueno, es el Cristo de los cielos, vamos a meditar, bajo ese tema, la iglesia de Cristo, quiero que vea, bien importante, lo que dice, hermano, el tema, hermanos, la iglesia de Cristo, hermanos amados, está a punto, hermanos de volar, dice mi hermano, el hombre González, hermanito, una pregunta, puedo ayudar, y trabajar al mismo tiempo, claro que sí, si, aunque con las manos, trabaja, la boca cierra, solo, abrala para decir, gloria a Dios, y aleluya, con las manos, y los pies, trabaja, la boca, la puede cerrar, para alabar al Señor, la roca, la puede cerrar, para que tu entre alimento, decirle Señor, aquí te voy a presentar, este ayudo, para que te muevas, con poder y gloria, aquí te voy a presentar, el de ayudo, para que te muevas, con poder y con fuego, y a su nombre, gloria, oh, que bonito, lo que dice, el apóstol Pablo, hermanito amado, porque el Señor mismo, con voz de mandy, con voz de arcángel, cuando, cuando va a suceder esto, hermanos, que es lo que está, que es lo que está anunciando, que esto va a suceder, Mateo 24, que es lo que está anunciando, este acontecimiento, hermano amado, que es lo que va a anunciar, Mateo capítulo 24, que es lo que está anunciando, hermanos amados, el pronto vuelo, de la iglesia, mi hermanito amado, que es lo que está anunciando, aleluya, las señales, de las que habló el Señor, hermanos, amado en Mateo 24, capítulo 24, versos 4, en versos 14, las señales, hermanos amados, están anunciando, que esa trompeta, está a punto de solares, que hay un pueblo santo, que hay un pueblo sin mancha, que hay un pueblo sin arruga, que hay un pueblo despierto, que hay un pueblo que está vivo, hermanos, que va a volar, que hay una iglesia, que va a volar, alabados, al Señor de los cielos, las señales, están anunciando, el pronto regreso de Cristo, alábrele, los edistrán, a los espantudos, alabios Señor, bendito sea, el Señor de los cielos, porque el Señor mismo, dice con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, cuando va a suceder esto, cuando estas señales se cumplan, y cual es la primera, Mateo 24, 4, dice mirad, que nadie los engaña, verso 5, porque vendrán muchos, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, una de las señales, que está anunciando, el pronto regreso de Cristo, cual es, cual es la apostasía, hermanos, una de las señales, que está anunciando, es que vemos, ahora en día, hermanos, amados, tanto predicador, hermanos, mintiendo, hermanos, vemos ahora en día, tanto predicador, hermanos, apóstala, vemos ahora en día, tanto falso apóstol, tanto falso profeta, tanto falso pastor, tanto falso maestro, tanto falso evangelista, pero eso tiene que pasar, mi hermano, porque esa es una de las señales, que ya hermanos, se van a terminar las enfermedades, que ya se van a terminar los dos hombres, que ya por esas calles, yo voy a caminar, esa es una de las señales, que Cristo, viene por su iglesia, aleluya, alabados, al Señor de los miedos, esa es una de las señales, todo ese montón de falsos predicadores, que se han levantado, hermanos amadores, solo del dinero, es una de las señales, que ya, la iglesia está a punto, la iglesia está a punto, le van a devorar, pero cual iglesia, mi hermano, la iglesia de Éfeso, la que dejó su primer amor, no, esa no va a volar, pero cual iglesia, mi hermano, la iglesia, hermano del capítulo 3, de Apocalipsis, que tiene solamente nombre, de que está viva, pero está muerta, esa es la que va a volar, no, mi hermano, cual iglesia, la iglesia de la oricea, la que no es fría, ni es caliente, ni es tibia, esa no es la que va a volar, cual es la que va a volar, la que dice Éfeso 5, 27, una iglesia gloriosa, sin mancha, una iglesia, que no se está contaminando, una iglesia, que no está siendo engañada, una iglesia, que no está siendo arrastrada, una iglesia, que está preparada, para volar, una iglesia, que está esperando, a su maestro, palabras, y pere a la gana, partir de los cielos, en esta una, poderosa, y a su nombre, cuanto engañadora, hay ahora en mi hermano, mirad que nadie, los engañe, porque vendrán muchos, en mi nombre, y dice, segunda de Timoteo, 3, 5, que tienen apariencia, de piedad, tiene nombre, dice Apocalipsis, hermano, viene con el título, el hermano, viene con el título, la mujer, viene con el nombre, hermano, de cristiano, hermano, viene con el nombre, hermano, de apóstol, hermanito, viene con el nombre, hermano, de profeta, hermano, ayer me mandaron un video, que estaba transmitiendo en vivo, Héctor, tenía como 14 mil personas conectadas, y el encabezado del video era, traigo una palabra para ti, cuando dicen eso, esos encabezados, que es lo que significa, traigo una profecía para ti, pero esta profecía, hermano, no la están creyendo, hermano, que ahí en el cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, se va a dar la señal, para que los muertos resuciten, pero antes, hermano, que eso contesta, las señales se tienen que cumplir, hermano, las señales se tienen que cumplir, y una de esas señales, es tanta apostasía, aleluya, una de las señales, es tanto engaño, fue decir, ayer un alcohólico, hermano, es un bolito, varón, me decía, ¿y cuál es la iglesia? si ahora en cada esquina, hay una iglesia, varón, ¿cuál es la iglesia? la iglesia, que es la iglesia de Cristo, si ahora en cada esquina, hay una iglesia, quiere que le conteste, quiere que le conteste, ¿cuál es la iglesia que va a volar? aquella iglesia, donde todavía, se está predicando, en contra del pecado, la iglesia, donde no se está tolerando, el pecado, esa es la iglesia, que vamos a volar, una iglesia, que se está guardando, en santidad, pueden haber muchas, mi hermano amado, pero solo a donde, se está predicando, santidad, la gloria, solo a donde, se está predicando, arrepentimiento, solo a donde, se está predicando, verdadera conversión, solo a donde, se está predicando, santidad, esa es la iglesia, que va a volar, porque muchos, engañadores, han salido, por el mundo, por el día, porque vendrán muchos, dicen las palabras, en mi nombre, y a cuantos, van a engañar, y a quien, no le agrada, que le hable, el bonito, mi hermano, a quien, no le agrada, que le hable, bonito hermanito, a quien, no le agrada, hermano, que le profeticen, hermano, bien bonito hermano, pero el problema, que Pablo dice, quien nos separará, del amor de Cristo, y empieza a hacer, un listado, de todo lo que nos va a venir, hermano, por cuantos procesos, vamos a pasar, por cuantas tormentas, vamos a pasar, por cuantas tempestades, va a pasar, el que es pueblo de Dios, pero aunque esté pasando, por el proceso, por la tormenta, por la tempestad, sigue firme, esperando en Dios, sigue firme, creyendo en Cristo, sigue firme, avanzando en el Señor, sigue firme, alabado sea, el Señor de los cielos, y a muchos, se engañarán, cuanta gente, está siendo arrastrada, por el engaño, y sabe, que es lo especial, que ese es uno, de las señales, que Cristo ya viene, que ya la trompeta, va a sonar, y usted como está, que ya la trompeta, va a sonar, y usted como está, tengo sueños, que yo no he comido, tampoco yo he comido, y no tengo sueños, alabado de señal, alabado de Cristo, en esta hora, tengo sueños, que no he comido, tampoco yo, alabado sea Jesús Cristo, por eso, le vamos a hablar, más con todos, cuanta gente, está siendo arrastrada, dice el verso, número 6, 24, 6, que todo esto, está anunciando, las, la venida de Cristo, estas señales, están anunciando, que hoy en el de guerras, como empezó el 2020, ¿cómo empezó este año hermano? todo el montón, de falsos profetas, el año pasado, profetizando, que el 2020, iba a ser de bendiciones, que el 2020, iba a ser de prosperidad, la economía, está colapsando, dice la gente hermano, aquellos ancianitos, que salen a vender, día a día, para, poder comer ese día hermano, y dicen, y si ponen estado de sitio, en el Salvador, ¿cómo vamos a comer? Ancianitas, que salen a vender, hermano amado, para poder comer ese día hermanito, para poder comprar las tortillas, y dicen hermano, y si, y hermano, y si ponen estado de sitio, también aquí en este país, ¿cómo vamos a comer? Quiero jalar de comer, a donde quedaron, todas las profecías, de todo ese montón, de falsos profetas, pero ellos son cumplimiento, que Cristo está a las puertas, aleluya, Cristo está a las puertas, gloria a Dios, Cristo está a las puertas, yo no sé cuándo, están preparados, a quien que estén preparados, se irá, con él para arriba, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿cómo están hermanos, amándolas, los pequeños empresarios, ¿cómo están con este coronavirus, por qué? Yo diré, ¿cómo empezó este año 2020? Con anuncios de guerras, entre Irán y Estados Unidos, ¿cómo empezó este año 2020, hermanos? ¿cómo empezó con rumores de guerra, a donde quedaron, todas las profecías falsas, pero hay algo, si es cierto, que está a punto de volar, una iglesia santa, hay algo, que sea verdadero, que está a punto de volar, una iglesia, hermano santa, la mano sea, el Señor de la gloria, hay algo, que no se tuerce, hay alguien, que no se tuerce, y es Cristo, ¿quién vive? Cristo. Dice aquí un amigo, mire lo que dice, y mire el amigo, porque mire lo que dice, oígame que machetazos, acaba de pegarle a este varón, yo cuando anduve en los caminos de Dios, cuando anduvo, ¿qué quiere decir? que ya no anda, tuve una revelación, de la venida de Cristo, y créanme, que en aquel día, hasta el más hombre, lloraba, ¿a donde andé? ¿a donde andé? en Pénjano, mire como se me, como se me vuelve el machetazo, el solo, cuando yo anduve, en los caminos del Señor, tuve una revelación, cuando de nosotros, no hemos soñado hermano, que Cristo vino, cuando no hemos tenido, esa revelación, hermano, Cristo vino, y hay una gran conmoción, en la tierra, este hermano, se va a cumplir, porque Cristo no es hombre, para mentir, es hijo de hombre, para arrepentirse, palabra de los hijos, para alabarlos, alabarlos, a Jesucristo, aquí los tienen, en las casas, encerrados, sin trabajo, que bueno, porque hay gente, que tuvo hermano, recibió bendición, para ir a comprar, o tienen la oportunidad, porque les dan la oportunidad, de ir a la despensa, y los que no tienen nada, a donde quedaron, todas las profecías, seguimos, oiréis de guerras, y rumores de guerras, no se turben, porque es necesario, que toda esta contesta, pero aún no es el fin, porque se levantará, nación contra nación, y reino contra reino, y habrá, y que es lo que hay, bajo que está el mundo, ahorita, no el salvador, el mundo, estamos ayudando, para que Dios nos guarde, hermano, son en estado de sitio, pues va a haber culto, dicen, parando, usted no va a ver, aleluya, le dio miedo a algunos, para andar de tamagas, no le daba miedo, y a Cristo le va a dar miedo, respiéndase, Cristo viene, se mueve en la mano de Dios, con poder, aleluya, oye hermanos, y habrá, dice la palabra, peste, y habrá, hermanos amados, peste, peste, que bendición, la que nos tocó a nosotros, como pastores, los pastores, ya hubieron pastores, que pasaron estos, en siglos anteriores, ya hubieron pastores, que pasaron plagas mundiales, hermano, ya hubieron, yo estaba leyendo un libro, de biografía, de grandes cristianos, un siervo, que se fue para allá, para hermano, para la India, me parece, o para África, y allá hermanos, había una peste, tan terrible, y le pegó a la esposa de él, y se le murió, pero él seguía predicando, hombres que han pasado, hermano amado, decía un pastor, hermano, esto es nuevo, para nosotros, los pastores, porque ahora, en algunos países, abrir las iglesias, es prohibido, por esto del coronavirus, que lo saben, que es lo más tremendo, lo que usted tiene que entender, que se le ilumina, hermanos amados, el coco, hermano, que Cristo está a las puertas, bendito sea el Señor de la gloria, que Jesucristo está a las puertas, amado sea, el Señor de los cielos, que Jesucristo, hermano, está a las puertas, que quiere decir, y cualquier ratito de estos, aquel hombre, que se está guardando, en santidad, sin mancha, y sin arruga, aquella mujer, que se está guardando, en santidad, sin mancha, y sin arruga, y va a haber más conmoción, ven, vamos a entrar a nuestro niño, te vas a tomar la boca, y va a haber más conmoción, en el mundo, con esos miles, y miles de cristianos, que desaparecen, y aquellos que van a venir, a buscar hermanos, la iglesia, y la iglesia, va a estar cerrada, que pasó, y lo que dijo, el hermano Giovanni Ventura, que nada, que aunque viniera, lo que viniera, él no le iba a abrir, decir, pero cuando ya me hayan caído con Cristo, ahí le van a quedar las llaves, todos, cuando ya me hayan caído con Cristo, ahí le van a quedar las llaves, ahí le van a quedar las llaves, aleluya, 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 estamos aquí, y ahora, dice la palabra, que es lo que están anunciando estas festes, que es lo que están anunciando, el rato de la iglesia, el arrebatamiento, y ahora peste, dice la palabra, que es terrible, una peste, no, ese es el anuncio, de que Cristo viene, el coronavirus, está gritando, que Cristo viene, el coronavirus, está gritando, que Cristo viene, el coronavirus, está gritando, que Cristo viene, pueblo prepárate, pueblo prepárate, aleluya, y habrá pestes, y hambres, y que más, y terremotos, en diferentes lugares, y todo esto, se da principio, con los principios, ya no aguanta el mundo, y cuando ya se hagan adentrado, hermano más, los juicios de Dios, cuánto evangélico, jugando mi hermano, cuánto cristiano, mi hermana, cuánto cristiano, cuanta cristiana, jugando al evangélico, hermano, poniendo un pie adentro, y el otro afuera, hoy si quiero, mañana no quiero, y si me meto, mañana no me meto, hermano, deje de estar jugando, y a Cristo viene, y a la iglesia, cuando va a volar, el hombre, se va a lamentar, hermano, el hombre, se va a lamentar, el ser humano, esta tierra, va a salir, hermano, esta tierra, está viniendo, solo con los principios, y cuando ya venga, los frutos, hermanos amados, esta tierra, va a huyar, y a su nombre, y todo esto, que él dice, todo lo que está pasando, allá en Italia, les han puesto, tres meses, para no confiarse, cuando ya las iglesias, se abran, cuantos de los que eran evangélicos, van a regresar, después de 90 días, de solo pasar, viendo tele, después de 90 días, de pasar solo viendo películas, y no le pegue el coronavirus, y lo manda, cuantos van a regresar, cuando usted, que es un hombre de oración, usted, que es una mujer de oración, deja de orar, una semana, como se pone, pregúntele al esposo, cuando el hombre de oración, deja de orar, como se pone, pregúntele a mi esposa, si es que se transformó, hermano, el gris, le dicen ahora, aquel hombre cariñoso, hermano, es que yo siempre, ando enamorando a mi esposa, mandándole mensajes, hermano, enamorándola, y esa es una virtud, y en especial, y ya sin Cristo, hermano, ¿dónde estás? y no digo lo demás, revienta, 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 pero no voy a decir lo demás, pero vamos a estar pendiente, y después de comenta, díganme no congregarse, que va a salir a buscar, cuando se quite la cuarentena, y todo esto será, ¿qué es lo que estamos viviendo? Verso nueve, entonces van a entregar a la tribulación, y los matarán, y seréis abarrecidos de toda la gente, por causa de, hoy estábamos orando, y alguien decía, y este viejo loco, ¿por qué grita? En medio de la oración, nos pusimos a llorar, y dicen, y este viejo desgraciado, ¿por qué está llorando? En medio de la oración, nos pusimos a cantar, y dijeron, y este que se cree, después de la oración, nos pusimos a predicar, quiero que vean, todo lo que está, haciendo la iglesia, el mundo, lo está, aborreciendo, si usted llora, les molesta, si grita, les molesta, si está orando en silencio, les molesta, si está predicando, les molesta, si está con regocijo, les molesta, ¿por qué? Porque ya este mundo, hermano amado, está hermano, un poquito, de expulsarnos, hermano, ya Cristo va a levantar, a su iglesia, hay un pueblo santo, que va a volar, hay una iglesia santa, que va a volar, hay un pueblo, que ya está preparado, que va a volar, a las manos, a Jesucristo, aleluya, 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 pero dice Mateo 25, vayan conmigo, dice Mateo 25, verso 1 y verso 2, entonces el reino de los cielos, será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, cinco de ellas, eran prudentes y cinco, insensatas, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomaron aceite, en su vasija, juntamente con sus lámparas, verso 10, pero mientras las insensatas, iban a comprar, vino el esposo, y las prudentes, que estaban preparadas, entraron con él a la boda, y se cerró la puerta, y después vinieron también las vírgenes insensatas, gritando, Señor, Señor, ábrenos, mas él respondiendo, le dirá, no, de cierto, digo que no, las codos, es que hay un pueblo, que está vacío, mi hermano, a un pueblo, hay un pueblo, que está vacío, hermanito, hay un pueblo, que está vacío, Mateo 25, 31, y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas, de afuera, ahí será el diodo, y luego, las señales están cumpliendo, y algunos están con sus lámparas, con sus lámparas, las señales están cumpliendo, y algunos que han hecho, de los talentos, los han enterrado, y dice la palabra, hermanos amados, primera vez de Salonicense, cuando, donde estamos, con el tema, secretario, la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, no cualquier, que me churri, sino la iglesia de Cristo, sabe que al mundo, le molesta, que usted ofrende, al mundo, y al diablo, le molesta, que usted ofrende, pero a ellos, no le molesta, gastarse todo su dinero, en cerveza, y en droga, y en prostitución, a quien le están ofrendando, todo su dinero, al diablo, primero, este Salonicense, porque el Señor mismo, porque viene Cristo, por su pueblo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, esta no es la segunda venida, la segunda venida, viene siete años, después del rapto, a esto se le llama, hermano, teológicamente, en el rapto, en esta, en este momento, solo los que son de Cristo, van a ver al Señor, nadie más, si usted no es de Cristo, usted no lo va a ver, si usted no es de Cristo, usted no va a escuchar, la trompeta, si usted no es de Cristo, va a sonar la trompeta, y usted no la va a escuchar, descenderá del cielo, quienes son los que van a resucitar, primero, cuando Cristo resucitó, que hubo hermano, hubo un terremoto, y hubieron santos, que resucitaron, cuando Cristo venga, por su iglesia, y de todos los cementerios, del mundo, se levanten, los que murieron, en Cristo, porque de la iglesia, Dios no va a dejar, aquí en esta tierra, perversa y pagana, ni siquiera un pelo, hermano, el cristiano, el señor, no va a dejar, ni siquiera un delito, a la de los impuestos, y a los amigos, los vamos a ir completos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos, y a su nombre, van a resucitar, los que murieron, si yo me muero, ahorita, claro, que aquí no vamos, juntos con mi esposa, no se va a quedar ella sola, Dios me muero, ahorita, cuando sea el rato, de la iglesia, de mí no va a quedar, hermano, pero que un pelito, en esta tierra, bendito sea el señor, luego nosotros, los que vivimos, ¿quiénes? los que hayamos quedado, seremos arrebatados, miren que bonito, hermano, lo que me gusta, de este versículo, es lo que dice, el apóstol Pablo, luego nosotros, ¿a qué está haciendo, referencia Pablo? que él en su momento, estaba esperando, el rapto de la iglesia, es que todos cristianos, están esperando, el rapto de la iglesia, todos cristianos, están esperando, le damos gracias, al señor, en esta hora, gracias Padre amado, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, señor, eres justo, eres fiel, eres verdadero, eres fiel, señor de los cielos, amado, eres fiel, papito lindo, y verdadero, señor de los cielos, aquí estamos, señor de la gloria, aquí estamos, papito lindo, esperando, aquí estamos, Dios de la gloria, aquí estamos, Padre Santo, esperando ese momento, glorioso, aquí estamos, Dios de la gloria, aquí estamos, para ti, eres perdido, la esperanza, tu solucion, Aquí estamos delante de tu presencia. 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 Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo.